Bueno, Alberto, muchas gracias. Ayer anunciábamos justamente esta campaña del Frente Cívico que estaba juntando firmas para, digamos, en contra de la suba del boleto. Bueno, hoy continúan la junta de firmas, pero con los tres Reyes Magos de Mestre, según dicen ellos. Vemos aquí los carteles, los tres Reyes de Mestre, y lo que tienen en particular, lo que tienen de curioso, los nombres. A ver, para que la gente la ayudamos. Oscar Car, Malhechor, te va a asaltar. Son los tres nombres de los Reyesitos que aparte de juntar firmas, le están regalando algunos caramelitos a la gente que pasa y se saca fotos con los tres Reyesitos de nombre extraño. Mientras tanto, continúa justamente como decía aquí la junta de firmas. Curiosidades en la mañana de la peatonal. Gracias. Bueno, la verdad que es gracioso hoy en el día que se está aprobando el boleto a 4 con 10.